A mi no me hable de gente, que es lo que, tu no sabes quien te habla, el malocorita, maleconcito city, bloque 30, el army Yo soy el mejor, vengo recomendado por el abusador, el voltaje de mi cerebro requiere un transformador Para el que le pica son a 25 pesos los mentores, que mientras tanto yo sigo aquí cumpliendo con mi labor Tengo gente que me llama 24 horas del día pa' decirme, le digo ya yo lo sabía, mi hermanao, un saco de tigre sofocao Dentro de mujeres locas por comer me di un bocao, todo el mundo está claro que vengo del underground Soy rapero gracias al bajo mundo en el que me he criado, pa' sobrevivir me he liquidao Al balbú le doy la gracia, 22 nunca me han avivermiao, tengo el caco caliente y el cerebro cojinao Si te trayo, tu no vas a cenar y te vas a quedar estrayao, tranquilito porque así mismo como me ve callao En el huevo del oído estoy dando como un callao, mejor quítense del medio, nosotros estamos locos de la mente y sin remedio Después monta la pura, no estoy sonando en los medios de comunicaciones, pero estoy sonando en todos los callejones Estoy causando frustraciones, nada más junto a escucharme, parezco un político Todo el mundo quiere saludarme, no van a poder agarrarme, es que estoy demasiado alto y desde que me levanto mi mente maquinando cuartos Esto lo dije, pa' los demagogos que hablan de mí, lo que pasa es que no tienen letras pa' frontearme a mí A mí no me hable de gente, que yo estoy dispuesto pa' mí Dije el balbuta de mi lado, háblame quién contra mí A mí no me hable de gente, que yo estoy dispuesto pa' mí Tú tírales a mandraca, hay que pensarlo a mi compadre Soy rapero desde que estaba en el vientre de mi madre No tuve padre, ese fue mi único descuadre Soy el perro de mi casa, me amarraron pa' que ladra A las mujeres que mango le doy pa' romperle su madre Si te picas fue que me le di un masaje con vinagre Y me crié comiendo bagre Yuca y guineíto verde Y me enseñaron que la mano que alimenta no se muerde Acorda que te sorprende, deja que te cambie el clima Mis temas suben notas y te bajan en la autoestima Todo el demagogo que no se deprima Porque cuando viene a ver yo lo que estoy metiendo mano con sus primas Muchos decían que yo estaba quedando loco Tienen la razón, a veces yo mismo ni me conozco Ya yo no me doy, hasta con la pared me choco No fumo en el río, me encaramo en una mantecoco Soy una volanta cuando se habla de Suzuki Que si yo daba manacio, me pregúntaselo a Kuki Pero ya no estamos en esos tiempos, mi hermanito Pa' lo que estoy aspirando, el mundo me queda chiquito Llegale, yo soy nativo del maleconcito Y en el bloque 30, Eriberto y Robertico A veces ni yo mismo me lo explico Cuando llego al barrio me hacen una ronda Y tengo que irme a 100 y pico Esto lo dije pa' los demagogos que hablan de mí Lo que pasa es que no tienen letras pa' frontearme a mí A mí no me hable de gente que yo estoy dispuesto pa' mí Dije el balbuta de mi lado, háblame quién contra mí A mí no me hable de gente, no me hable de gente A mí no me hable de gente, no me hable de gente A mí no me hable de gente que yo estoy dispuesto pa' mí Cookie Drums in the chest, mate. Cookie Drums in the chest, mate.